Para muchos sería increíble pensar que en este bote arribaron nueve balseros cubanos a los Cayos de la Florida. Durante mi última visita a los Cayos, realicé una parada y me encontré con ese bote de madera muy distintivo. Tras investigar y conversar con sus dueños, me dijeron que la pequeña embarcación fue encontrada en el año 2012. Y lo interesante es que todavía se conserva 12 años después en un restaurante localizado en Maratón como parte de la decoración del lugar. Ahora, el motor, la brújula y el resto de los artículos que hay en su interior fueron encontrados en el pequeño barco. Los migrantes salieron de Cárdenas en la provincia de Matanzas y me pregunto qué habrá sido de sus vidas en Estados Unidos a más de una década de haber realizado este peligroso viaje. Una travesía que puede ser hasta de un poco más de 90 millas, donde a lo largo de la historia han perdido la vida miles de cubanos en el estrecho de la Florida. Como dato curioso, debes saber que durante el éxodo del Mariel, abandonaron el país más de 125 mil cubanos en esa ruta. Y 14 años más tarde, en 1994, más de 30 mil cubanos protagonizaron la misma crisis de los balseros.